¿Qué es el estudio de la naturaleza? Evidentemente el estudio de la historia es un estudio integral, el estudio de la naturaleza es un estudio integral, es decir, en la naturaleza lo que estamos estudiando es el funcionamiento del universo y lo dividimos artificialmente para que no sea accesible en términos epistemológicos algo tan increíblemente complejo. En el caso de la historia nosotros tenemos que hacer cortes cronológicos, pero esto es artificial y esto se hace por razones de hacer más fácil el abordaje analítico de un determinado periodo. Es claro, es irrefutable que lo que somos nosotros hoy, pues tiene probablemente sus orígenes en Antioquía hace unos 35 mil años, pero abarcar tan largos periodos de tiempo y procesos tan increíblemente complejos sería simplemente imposible. Entonces, hacemos cortes artificiales y uno de los cortes en donde parece haber consenso y en donde parece facilitarse el abordaje analítico de la historia es justamente la revolución mexicana. ¿Por qué? Porque de alguna manera este acontecimiento constituye un par de aguas entre una forma de organización social anterior y una forma de organización social posterior. Hay que decir que precisamente el estudio de la historia, estudios recientes dedicados al asunto de la revolución mexicana, han mostrado que parece que hay más continuidades que discontinuidades. Pero en todo caso, pues eso es uno de los objetivos del estudio de la historia y me parece que vale mucho la pena detallar y precisar. En todo caso, habría que explicar por qué, por qué de repente ocurre un estallido social tan importante como el de la revolución mexicana y convendría también detallar qué es lo que realmente cambió y si tiene sentido llamar revolución. Yo recuerdo hasta hace todavía poco tiempo que los gobernantes priistas que en su propia denominación llevaban la razón de lo que voy a decir, seguían afirmando que la revolución seguía su marcha. Esto es, la revolución es un objeto de estudio y no me parece que se puedan hacer cortes inobjetables ni por parte de los políticos ni por parte de los historiadores como para decir en qué momento empieza un periodo y en qué momento termina otro. Hay una continuidad en la historia, la historia es un proceso, es una diacronía y todos los cortes que hacemos son cortes artificiales y en ese sentido arbitrarios, son cortes técnicos. ¡Gracias! ¡Gracias!